Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Van llegando más update del módulo de aterrizaje lunar Odiseo, que como ustedes saben, superó una serie de obstáculos durante su aterrizaje épico la semana pasada, incluida una o más piernas rotas. Esto es lo que se está sabiendo ahora. Odiseo tiene 4,3 metros de altura, se posó cerca del polo sur de la Luna el jueves 22 de febrero, el primer alunizaje de Estados Unidos desde la misión Apolo 17 1972. Sabemos que fue un poco duro, debido a un problema con su equipo de navegación, el módulo de seis patas descendió más rápido de lo esperado sobre una zona de suelo lunar que tenía una elevación más alta que la zona de aterrizaje objetivo. Así que golpeamos más fuerte, dicen los directivos, y en cierto modo patinamos en el camino. El tren de aterrizaje soportó la mayor parte de la carga y rompimos una a dos posiblemente patas del tren de aterrizaje. Esto se sabe ahora, Odiseo se sentó erguido durante unos dos segundos en un terreno con una pendiente de aproximadamente 12 grados, sin embargo el módulo comenzó a inclinarse y finalmente se detuvo unos 30 grados de la horizontal. Está un poco como sostenido del suelo por uno de sus tanques u otros equipos. Obviamente que la orientación está lejos de ser ideal, impidió que Odiseo usara su antena de alta ganancia para comunicarse con la Tierra, por ejemplo, y puso en sombra su conjunto solar superior. Pero la empresa Intuitive Machines aprovechó la situación al máximo, transmitiendo imágenes domésticas y datos científicos utilizando las antenas de baja ganancia que tiene Odiseo. Y pudimos ver también algunas de estas fotos, algunas de ellas las estoy compartiendo, algunos selfies que se ha tomado, se puede ver el momento del aterrizaje, se ve claramente una pierna de aterrizaje rota. Esa imagen ilustra el puntal de aterrizaje de Odiseo, realizando su tarea principal, absorbiendo el primer contacto con la superficie lunar para preservar la integridad de la misión. Mientras tanto, el motor de metano líquido y oxígeno líquido del módulo de aterrizaje todavía está acelerando lo que proporcionó estabilidad. La compañía cree que Odiseo se inclinó suavemente hacia la superficie lunar, gracias a eso preservando la capacidad de retornar datos científicos. Bueno, en otra publicación en la Red X, dijeron que los intentos anteriores de enviar fotografías desde el aterrizaje y los días siguientes arrojaron imágenes inutilizables y después de transmitir con éxito la imagen a la Tierra, los controladores de vuelo recibieron información adicional sobre la posición de Odiseo en la superficie lunar. Estas imágenes podrían haberse complementado con tomas sorprendentes y sin precedentes del aterrizaje de Odiseo desde la superficie lunar si todo hubiera salido perfectamente el día del aterrizaje. La nave espacial llevaba una carga útil, lo hemos dicho, llamada Eagle Camp, que fue construida por estudiantes. El sistema fue diseñado para desplegarse a una altitud de aproximadamente 30 metros y luego tomar fotos de la fase final del descenso, pero el equipo decidió mantenerla a bordo debido a los problemas de navegación que surgieron. Eagle Camp finalmente se implementó y actualmente está a unos 4 metros de Odiseo, pero aún no han llegado imágenes del instrumento. El equipo está solucionando el problema, así que vamos a ver qué sucede en el futuro. La cámara es una de las 12 cargas útiles de Odiseo que fue lanzada por SpaceX, un Falcon 9, el 15 de febrero. Seis de estas cargas útiles son experimentos científicos o demostraciones de tecnología que la NASA puso a bordo a través de su programa de servicios comerciales de carga lunar. La agencia ha obtenido datos de estos instrumentos que funcionan, dijeron funcionarios de la NASA. El otro es un conjunto de reflectores láser pasivo, que está diseñado para ayudar a otras naves espaciales a navegar. Así que, bueno, están todos muy entusiasmados ahora que hemos recibido una gran cantidad de datos de la superficie, dice la gente de la NASA. Ese flujo de datos se cerrará hoy, ese flujo de datos se cierra hoy, cuando la empresa pague a Odiseo antes de la larga y fría noche lunar. La luna tarda unos 27 días terrestres, recordemos, en girar una vez sobre su eje, por lo que cada noche lunar dura aproximadamente dos semanas. Se preveía que la misión a la superficie de Odiseo duraría aproximadamente una semana, por lo tanto, la próxima noche podría llegar a destruir el módulo de aterrizaje, rompiendo sus componentes electrónicos y sus baterías, o tal vez no. Hemos superado, dicen ellos, desafío tras desafío, que no sabíamos que íbamos a poder superar, y es Odiseo, un tipo pequeño y luchador. Tenemos confianza en Odi, así lo llaman, en este momento ha sido increíble. Así que, bueno, traduciéndoles a ustedes, al español, algunos de los comunicados, esto es lo último que sabemos, vamos a ver si sobrevive o no a la noche lunar, está en el Polo Sur, un lugar muy difícil, vamos a ver qué es lo que ocurre. Este ha sido el reporte de hoy, muchas gracias y hasta mañana.